El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, lideró el operativo Impacto 2024 en El Callao con el objetivo de contrarrestar las acciones de la delincuencia. Porque esta, señores, es la única forma de lograr la paz. Como lo dije desde el primer día de mi gestión, es hora de salir a cazar a los delincuentes. Ya no podemos estar tranquilos, ya no podemos estar sentados. El jefe de la región policial Callao, Samuel Peralta, brindó un balance de los operativos realizados en las últimas 72 horas. Se ha logrado la captura de 252 personas, presuntos autores de diferentes delitos, en fragancia. Asimismo, la retención de ocho menores. Se ha desarticulado ocho bandas criminales. Se ha recuperado ocho armas de fuego. Asimismo, dos réplicas de armas de fuego. Se han incautado 132 celulares. Asimismo, se ha decomisado nueve kilogramos de marihuana. El titular del Ministerio del Interior también se pronunció sobre el pedido que realizó el fiscal de la Nación para reunirse a fin de establecer protocolos contra la criminalidad, con la finalidad de que los delincuentes no queden libres luego de ser capturados por la policía. El miércoles pasado públicamente le pedí la cita al señor fiscal de la Nación. Hace unos días lo acabo de hacer por escrito. Hasta el día de hoy esa voz no tiene eco. Y si finalmente no tenemos lamentablemente una respuesta, creo que lo único que nos quedará será ir a tocar la puerta. En el inicio de este operativo estuvieron presentes efectivos de todas las unidades policiales y autoridades del Callao. A continuación, mensaje.